En esta ocasión estamos regalando un acuario muy bonito de nuestro amigo Eddie Maja de Maja Aquariums, la verdad está muy hermoso, lo único que tienes que hacer es ayudarme a llegar a 10 mil suscriptores que me sigan en Facebook, lo único que tienes que hacer es ir a Facebook, ponerle Char Fischer y dar clic en seguir. Una vez que seamos 10 mil personas vamos a sacar un correo electrónico donde tú me mandarás una foto de que estás realmente suscrito y te podrás llevar hasta tu casa completamente gratis este acuario de más de 10 mil pesos. ¿Qué es lo que pasa Fishers? ¿Cómo están? Este es un nuevo vídeo para Char Fishers, ¡vamos a darle! ¿Qué pasa Fishers? ¿Cómo están? Pues en esta ocasión hablaremos acerca de cuáles son los efectos que tiene el sonido, la música fuerte en un pez. Muchas personas me dicen, Char, empiezo a ver que mis peces se llegan a estresar, llegan a hacer cosas muy raras y bueno, les empiezo a preguntar ciertas cosas y resulta que hay un sonido muy fuerte, música bastante fuerte alrededor de ellos y bueno, pues el día de hoy vamos a explicar qué es lo que llega a pasar. Oye Char, si yo no le veo oídos a un pez, ¿qué es lo que pasa? Y bueno, pues precisamente este vídeo es para eso y aprendamos un poquito acerca de cómo es que viaja el sonido a través del agua y si es que esto llega a afectar. Si tengo un sonido muy fuerte o pongo música muy fuerte, ¿le pasa algo a mi pez? Aquí en tu canal, Char Fishers. Una vez más en esta ocasión te vengo recomendando nuestra tienda en línea, el Pedecito Shop. Ya sabes que tenemos lo mejor de lo mejor en productos, en accesorios, en acuarios, en iluminación. Lo único que tienes que hacer es llamar a este número o mandarnos WhatsApp y te vamos a atender. Recuerda que hacemos entregas personales en todo Catepec o lo mandamos directamente a tu casa en toda la república. Recuerda, somos el Pedecito Shop. Muy bien Fischer, como siempre empezaremos hablando acerca de algunas generalidades. Hemos hecho muchos vídeos en este canal explicando que la observación es algo básico o es indispensable a la hora de tener un acuario. Y sin lugar a dudas, a la hora de escoger un lugar donde estarán este acuario es precisamente algo fundamental. Muchas personas solamente se dan cuenta que sea un lugar muy tranquilo, donde no pasen muchas personas, donde no le dé el sol para no tener conveniencia con el tema del alga. Pero también deberíamos de pensar un lugar donde no hubiera mucho ruido. Supongamos que lo dejamos en una sala donde hay un estéreo al lado de él, o el vecino siempre pone música muy fuerte, donde hay un despertador. ¿Qué es lo que entonces empieza a ocurrir con esto? Vamos a empezar primeramente con el principio. Los peces no tienen un oído como el que tenemos nosotros. Eso es una realidad. Nunca le van a ver ustedes a un pez un oído. Pero sí tienen algo que es como detectar la vibración del sonido. Sales como una persona que no llega a escuchar, simplemente llega a escuchar, en este caso, una vibración acerca de la música. Bueno, pues al pez le pasa lo mismo. Y bueno, pues a partir de esto, entendamos algo fundamental. El sonido, a través del agua, viaja cinco veces más rápido que en el aire. Es decir, si en una onda de voz en el aire llega a tardar diez segundos en cien metros, bueno, pues en el agua solamente se llegará a tardar esos cien metros en dos segundos. ¿Vale? Cinco veces más rápido, cinco veces más fuerte se llega a escuchar en el agua. Teniendo en cuenta estos conceptos generales, vamos a explicar otras cosas más fascinantes y entendamos exactamente que le estamos haciendo mucho daño a un pez cuando hay sonidos muy fuertes. Ahora bien, ¿toda la música, todo el sonido que se llega a generar les llega a molestar a los peces? Entonces, la respuesta es no. Esto pasa como en el ser humano. Por ejemplo, si nosotros llegáramos a poner rock pesado, pues esto llegaría a estresar a muchas personas. Digo, personas que no les llegara a gustar. Hablamos en un término general. Pero aquí hay, por ejemplo, de la música clásica. Incluso se ha recomendado para niños, para personas embarazadas, para personas que sufren mucho estrés en el día a día. Entonces, el tipo de música sí influye dentro de lo que puedan escuchar los peces. Entonces, una música muy tranquila, de violines, música clásica, no les va a afectar. Pero sí cuando es muy estruendoso, definitivamente sí tendrá un efecto negativo en el pez. ¿Qué es lo que revelan entonces los estudios con respecto a esto? Así como el tipo de música suele llegar a afectar o no más a un pez, también el volumen, que por supuesto se llegue a dar, puede afectar o no. Si tenemos una música de rock pesado, pero realmente lo tenemos a un volumen muy bajo, pues esto será imperceptible, inclusive para ellos, aunque viaje cinco veces. Pero definitivamente el volumen sí tiene que ver mucho con esto. Mientras más fuerte, más va a afectar al pez. En especial se ha visto que ha afectado en algo. Se han hecho estudios y cuando el pez está bajo un ruido muy fuerte, suele tener comportamientos extraños o erráticos a la hora de alimentarse. Suele comer y escupir el alimento o simplemente no llegárselo a comer. ¿Vale? Entonces el comportamiento a la hora de la alimentación puede llegar a afectar. Y ya sabemos que una mala alimentación en un pez puede causarnos enfermedades, puede causarnos precisamente que no se lleguen a desarrollar lo que tengan bien. ¿Qué pasa si la pececita acaba de aliviar? ¿Qué pasa si es un alevín? Definitivamente el tema de la comida, si no la llegan a desarrollar correctamente, pues nos va a afectar. Entonces la alimentación es algo fundamental que llegue a fallar sí o sí, cuando el ruido o la música es bastante fuerte, cerca de una cuarta. Ahora bien, chavis, pero yo solamente lo hago de vez en cuando. O el ruido es durante mucho tiempo. ¿Qué es lo que pasa? Se han hecho estudios y se ha demostrado que hay ondas las cuales los peces llegan a usar para comunicarse. Se han visto que cerca de zonas donde hay mucho petróleo, precisamente la extracción de petróleo genera mucho ruido y bueno, se ha llegado a notar que muchos peces llegan a morir precisamente por el comportamiento errático a la hora de comer. Entonces, a largo plazo, por supuesto, que les va a afectar mediante la comunicación y mediante comer. Vamos a concluir precisamente este tema y vamos a hacer un análisis de qué es lo que debemos entonces de hacer. Muy bien, Fischer. Entonces, hemos llegado a la conclusión de que si hay un lugar donde el ruido es muy constante, donde no lo puedes llegar a evitar porque es una sala de estar, porque está la televisión al lado, porque simplemente te gusta escuchar la música muy fuerte, pues deberías pensar en que se llegue a quitar ese acuario o pasarlo a otro lugar. Ahora, es muy cierto que los estudios todavía no se han hecho al 100%, están en la etapa de investigación. Lo que también parece que está arrojando esto es que les afecta más a unos peces que a otros. Al parecer, mientras el pez sea más grande, más le llega a afectar. Parece ser que en una membrana, precisamente donde llegan a escuchar los peces, son más grandes, pues suele llegarse a afectar y precisamente se notan comportamientos erráticos de los peces, ¿vale? Las últimas cosas que se han llegado a investigar es que precisamente les llega a afectar inclusive en etapas de sueño. Entonces, pues imagínense, un pez que no descansa, un pez que no come, un pez que definitivamente llega a perder el oído, pues simplemente va a tener que llegar al tema o de un estrés, y ya sabemos que el pez que se llega a estresar o se enferma o se muere, o las dos cosas. Entonces, vamos a tratar de cuidar, vamos a tratar de escoger el lugar donde queramos poner un acuario para que todo marche bien. Entonces, afecta que la música esté en un pez y a largo plazo inclusive le puede llegar a causar la muerte. Como consejo, debemos cambiar ese acuario y si no lo hemos llegado a montar aún, debemos de pensar exactamente dónde es un buen lugar, donde no haya mucho ruido. Y bueno Fisher, hasta aquí este video, espero realmente les haya gustado, la verdad aprendimos muchísimas cosas, aprendimos que efectivamente el tema de los peces no tienen oídos, pero tienen una forma de llegarse a comunicar mediante alguna vibración, también hemos llegado a entender que les afecta la música fuerte, y también por supuesto hemos llegado a comprender cómo es que lo podemos llegar a evitar, inclusive antes de poner ese acuario. Allí en la cajita de comentarios te voy a pedir de favor que me pongas qué es lo que tú crees, tienes mucha música fuerte, nunca lo has llegado a tener, o inclusive que sabes más acerca de esto, que lo pudieras compartir, nos encantaría que por favor lo pudieras poner allá abajo en la cajita de comentarios. Déjame te digo que tengo mi canal hermano, el lado B de los acuarios, donde hago un montaje, si hago con el Acuatim, si no sabes cómo buscarlo, allá abajo en la descripción te voy a dejar el link, también allá abajo te voy a dejar en la descripción el link de mi página de Facebook, donde hago resumenes a la semana, digo lo que viene en Charfisher, por favor no te lo vayas a perder, y también no te pierdas mi nueva página de TikTok, donde hago videos chistosos, o inclusive cuando voy a hacer algún video, grabo, para que precisamente antes que nadie, sepan lo que va a venir en el canal, no te pierdas las fotos más exclusivas de Charfisher, en Instagram, recuerda que ya tenemos una página de Instagram, Charfisheroficial, si no la encuentras, no te preocupes, allá abajo en la descripción, te voy a dejar el link, un tema muy sencillo, de poderlo llegar a explicar, pero un tema bastante complejo, a la hora de tomar una decisión, seguramente ya con este video, podrás hacerlo un poco más fácil, y que los peces no lleguen a sufrir, cuídense mucho Fisher, seguimos en contacto, y recuerden, cada acuario, es un mundo, nos vemos, pecesitos. Y bueno Fisher, hasta aquí este video, espero realmente les haya gustado, denle like, suscríbanse y activen la campanita, para que les lleguen las notificaciones, y si, ya lo vemos. ¡Gracias!